Tío, igual es nominón Temos que seguir colegados, Tibu Nunca, tío, hay que resistir Son demasiados Hay que replegarse Vale, cúbrate Tú me quedando sin munición ¡Pagadme la cena, hijos de puta! Cuidado, la nada Ha cubierto Mierda, joder, no tengo munición Mierda, joder No nos queda otro, tío Temos que correr, correr, correr Mierda, joder, no tengo munición Mierda, joder, no tengo munición ¡Gracias! Bueno, hasta aquí unos especiales adotivos y ahora vamos a proceder a las nominaciones. Yo por la miña parte voy a nominar a mi antigua profesora Mariló, que quiero que os haga. Luego, por la parte de la de Coruña, no sé si está nominado o no, pero voy a nominar a Mariana Copián. Luego voy a nominar a mi prima Yaita Romero, que tampoco sé si está nominado, pero también hay que responder por ahí. Pues yo voy a nominar en primer lugar a Nuria, Nuria Álvarez, que sé que no lo voy a hacer. Pero bueno, quiero un té, un té con limón. Después, uno de mi clase, que se llama David, un mangante, un bala perdida, y tampoco lo va a hacer. Así que ya tengo cena gratis, ya tengo comida gratis para todo el mes. Y en tercer lugar... ¿A quién era? ¿Quién iba a nominar yo en tercer lugar? Ah, Iván Domínguez, Iván Domínguez. Nuestro queridísimo amigo Iván Domínguez. Bueno, pues tendes 48 horas para hacer o legado. Si no nos hacéis, ya sabéis, invitarnos a una cena. ¡Os tres! Os tres, os tres, eh. Veña. Suscribiros. Dale a like, subscribe. Veña, sexta.